Yo entiendo que son dos ejes. Uno, que no va a haber crecimiento, por lo tanto el que no tenga hoy no va a tener después tampoco porque nadie va a ampliar las redes. Y a medida que se vayan produciendo deterioros en los servicios, porque estos son mecanismos que hay que reponer, digamos, como cualquier cable, como cualquier instalación, que cada tanto hay que hacer recambios. Y bueno, eso no se va a hacer tampoco. Y creo que a su vez, pronto también, porque está al filo de esto, también se va a querer tocar la televisión por cable. Es decir, que vamos a estar muy cerca del problema con los medios. Eso es lo que viene. Respecto del justificativo que usa el gobierno nacional para tomar estas determinaciones, garantizar la conectividad, ¿no es tal? Bueno, podrá garantizar la existente, digamos, al limitar el crecimiento con este sistema de restricción económica, la conectividad de aquellos que hoy no la tienen va a ser ilusoria. Es decir, que lo único que ellos están imaginándose es evitar de que a la gente se le corte, es decir, se le corta al que ya tiene. Entonces, está regulando un sistema en general y para todo lo que es televisión y todo lo que tiene que ver con transmisión de datos por cable, para un 25, un 26%, pero lo afecta a todos. Porque la televisión aérea, la televisión que viene inclusive del exterior, eso sí llega a muchos hogares porque es transmitido por otros sistemas. Los datos se pasan por fibras. Algunos justificaron políticamente cómo que nos estamos pareciendo con estas intermisiones a Venezuela. ¿Es así? Bueno, muchas de las actitudes del gobierno se parecen, sobre todo en las cuestiones regulatorias. Un Estado profundamente intervencionista y con la excusa de que está beneficiando al ciudadano, se involucra, porque acá se involucra en un montón de cuestiones que tienen que ver en la relación entre las personas y entre las personas y determinadas empresas, ataca al derecho público y va a meterse en el derecho privado. Este es el escalón. Es decir, usando el derecho público, por ahora se dan normas regulatorias y de contralor. Después, esto va a impactar en el sector privado, en las relaciones entre los usuarios y esto es lo que va a darse recién respuesta, pero cuando esto sea tarde.